Ya, Leo Ey, es el Buda Locos, ya, esta canción va dedicada para aquellos que han sufrido una pérdida, una herida que jamás será sanada, solo escucho escate. Miro al cielo y solo le pregunto a Dios, porque tu tiempo aquí se tuvo que terminar, salúdame a tu paz, dile a mis abuelos que pronto cojo vuelo en el próximo avión, que vayan más allá, la verdad es que te voy a extrañar, no dejo de pensar en por qué, ya tuviste que marchar, solo recuerdos, fotos que ya no sirven, no solo se cae el llanto, el dinero te ganó, rompió los brazos entre tu familia y tú, pero a pesar de eso tu madre todo lo dio por ti, todo lo dio por ti, solo recuerda, quien te dio a luz, quien te cargó por primera vez, una y otra vez, tu mamá te lo dijo, portate bien muchachito, si no vas a terminar en un abismo, una y otra vez, tu mamá te lo dijo, portate bien muchachito, si no vas a terminar en un abismo, en un abismo, hoy no tiene fondo, piensa bien las cosas y no quieres lamentarlo, el llanto ya se cejó, de tanto que tu madre lloró, nada se puede hacer, tú eres solo, otro expediente más, un cuerpo sin vida, algo que no respiro, una boca sin saliva, no valoraste lo que había por delante, y tu vida, a la basura la tiraste, de nada sirvió el llanto que derramaste, todas esas palabras que tu madre le dijiste, que el cielo negro dime a donde te fuiste, se acabaron tus sueños y todo lo que hiciste, un moño negro tu puerta adornaba, pero a pesar de eso todos te recordaban, te recordaban, como el mejor amigo que pudo haber existido, una y otra vez, tu mamá te lo dijo, portate bien muchachito, si no vas a terminar en un abismo, una y otra vez, tu mamá te lo dijo, portate bien muchachito, si no vas a terminar en un abismo, solo recuerda, que las cosas no pasan por la nada, todo tiene una causa, un porqué, cada tropiezo, es un motivo, para levantarte y ser fuerte, es el Buda, oye hermano, sabes que cuentas conmigo, para lo que sea, no te ahumites carnal, aquí estamos